como a todas las actuaciones del gobierno en clave política. Y este es el gesto que estaba solicitando el independentismo, digamos, un poco de cara a tener una justificación para apoyar los presupuestos. Estamos en un momento muy intenso, y esto no acaba nada más que de empezar. El día 12 comienza el juicio y se van a calentar las situaciones tremendamente. El presidente Sánchez ha comprado, digamos, un poco el discurso de los independentistas para intentar por todos los medios que le apoyen en ese trámite, que si no me equivoco es el día 13, o sea, un día después del comienzo, con la cantidad de emoción que va a conllevar el comienzo del juicio, y vamos a ver exactamente en qué queda esto. Hay que poner de todas maneras en su justa medida lo que ha aceptado el gobierno. Es decir, el gobierno ha aceptado un relator para la mesa de partidos. Y esa mesa de partidos, que no van a ir, si no me equivoco, ni Ciudadanos ni el Partido Popular, ni siquiera la CUP, es una mesa de partidos que los independentistas quieren que sean los partidos nacionales. Es decir, Podemos y PSOE, junto con PSC, que es la muleta del PSOE ahí en Cataluña, más ERC y PDCAP. Pero lo grave de esto es que en la propuesta que hacen los independentistas hay una comisión bilateral realmente entre el gobierno y la Generalitat, una comisión bilateral que sirva de apoyo técnico a esa mesa de partidos. En definitiva, yo creo que la propuesta que ha aceptado el presidente Sánchez es una propuesta que yo no sé si el Partido Socialista es la mejor propuesta que le viene. Es decir, yo creo que llegado a este punto habrá gente en el Partido Socialista que piensen que lo mejor será que le tiren para atrás los... No, 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 no.